Siervos de Jesús, hombres de verdad, guardas del deber somos, sí. Libres de maldad, ricos en bondad, fieles en la vid seremos, sí. Tirmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble, emblema del deber. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen, todos vamos a vencer. Invencibles son los que con afán, cada día dan al deber. Grande luz tendrán y recibirán, magno galardón del Redentor. Firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble, emblema del deber. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen, todos vamos a vencer. Gracias. Gracias. Gracias.